¿Qué pasa, cracks? En el hielo se ha llegado a encontrar una de cosas tan extrañas que vas a alucinar, y no es broma. Ahora quiero que revientes el botón de likes, y si quieres saber cómo ganar una tarjeta Amazon de las que estaré regalando, quédate hasta el final de este vídeo. Así que con esto dicho, ¡al turrón! Vamos pues, con los 5 hallazgos increíbles en el hielo. ¡Empecemos! El deshielo del glaciar Lendbrin, en Noruega, permitió descubrir estos ropajes antiguos, los cuales datan de la Edad de Hierro. En 2011, se encontró una túnica de lana hecha a mano, y tras dos años de estudio, se llegó a la conclusión de que la túnica se había confeccionado entre los años 230 y 390 d.C. La famosa investigadora Lisa Bender, quien llevó a cabo la investigación, dijo que era muy raro e inusual hallar ropa del primer milenio en nuestra era, ya que se podrían contar las que hay en todo el mundo con los dedos de una sola mano. Así que ya ves que razón no le faltó al decir eso. Recientemente científicos rusos descubrieron un antiguo virus de gran tamaño y que cuenta con más de 30.000 años de edad, el cual estaba situado en el permafrost, es decir, en el hielo permanente cerca del río Colima, en Rusia. Según el biólogo francés Jean-Michel Claverier, de la Universidad de Aiche, Marsella, que fue quien llegó a descubrir dicho virus, este virus es totalmente seguro para el ser humano, ya que parasitan solo de una ameba. Pero Jean-Michel apunta que no se sabe lo que depara más allá en el interior del permafrost, ya que lo mismo si pueden haber virus que supongan un peligro potencial para el ser humano. ¿Qué cojones? En lo alto de una cordillera de los Andes, en Chile, justamente en el año 1999, se encontró una niña congelada que se pensó que perdió la vida por el frío. Pero tras ser estudiada, se supo que su antigüedad era de más de 500 años. ¡Vamos! Que esta niña era de aproximadamente el año 1500, y que fue sacrificada con un golpe en la cabeza, como era de costumbre, en un antiguo ritual. Gracias a las temperaturas del lugar, la niña se conservó en perfecto estado, y por ello hizo dudar a científicos y expertos en el tema. A todo esto, decirte que en el momento de su muerte, la niña tenía entre 13 y 15 años de edad. ¡Sí, sí lo sé! Algo increíble, y también muy terrible. Restos de un fémur, un tobillo incompleto y unos pies, fue encontrado en el verano austral de 1990 a 1991, cuando Hammer y un equipo de investigadores llegaron a encontrar los fósiles de un nuevo tipo de dinosaurio incrustados en el hielo. Concretamente, en el monte Kirkpatrick, en la región del glaciar Berdmore, en la cordillera transantártica, obviamente en la Antártida. Y a este bicharraco, de 8 metros de la cola a su cabeza, y que pesaba entre 4 y 6 toneladas, lo llamaron Glacialisaurus, el cual vivió hace unos 190 millones de años, cuando todavía la Antártida era una tierra templada y no helada como lo es hoy en día. El glaciar Mendenhall es uno de los 38 glaciares del campo de hielo de Juno, en Alaska, y desde 1970 ha sufrido una notable pérdida de su superficie, dejando al descubierto un gran secreto. Un bosque prehistórico compuesto de ramas, raíces y troncos de árboles, los cuales cuentan con una edad aproximada de 2.500 años, lo que es una auténtica bestialidad. Pues bien, los científicos esperan que el movimiento del glaciar acabe por descubrir el resto del bosque oculto en algunos años. Piensa que desde 2005, este glaciar disminuye un promedio de 50 metros, con lo que en un futuro, seremos capaces de ver el resto de este increíble bosque prehistórico. La verdad, algo muy increíble, pero también muy terrorífico. ¿Quieres ganar una de las tantas tarjetas regalo de Amazon que estaré sorteando? Para participar, solo debes seguir estos pasos. Suscríbete y activa la campanita tanto en mi canal, TexRex, como en mi otro canal, Mito o Realidad. Y si ya activaste la campanita, desactívala y vuelve a activarla que la cosa falla bastante. Dale like al vídeo. Sígueme en mi Facebook, que es donde iré contactando por privado a los ganadores. Y comenta, porque contra más comentarios dejes en el vídeo, más posibilidades de ganar vas a tener. Mucha suerte a todos y ahora sí, sigamos con el vídeo. Pues nada más, ahora mando un fuerte abrazo a Zain Herubei, quien comenta esta movida. Si un villano tiene el poder de controlar el agua, nadie podría detenerlo. A no ser que se enfrente contra alguien hecho en su totalidad de algún material desconocido que no contenga agua. Bueno, ya puestos, yo creo que la solución es mucho más fácil. Agarras un superhéroe que tenga la habilidad de controlar el oxígeno, le sustraes el oxígeno al villano y... arreglado. Un saludo Zain. Y si quieres que tu comentario salga en el próximo vídeo, la cosa es muy fácil. Solo para este vídeo y deja el comentario más original que se te ocurra. Y de entre todos vuestros comentarios, voy a elegir el más suculentoso y lo voy a publicar. Pero seguro. Ahora te invito a que sigas mi canal Mito o Realidad, cuyos enlaces te dejo en la descripción y al final de este vídeo. Revienta el botón de likes, comparte este vídeo y suscríbete y activa la campana si crees que estos hallazgos te dejaron más frío que donde fueron encontrados. Un abrazo y hasta la próxima, crack. Un abrazo y hasta la próxima.